Nosotros somos un club de observadores de aves, nos formamos el año pasado. Existía ya que en San Clemente el Coatuyú, así que nosotros nos formamos como para activarnos también con el tema de la concientización y la observación de aves. Y bueno, este sábado vamos a estar llevando a cabo un evento acá en el puerto a las 7 de la mañana. Así que lo que queríamos más que nada era invitar a la comunidad, que se acerquen, que es gratuito. No es necesario que estemos todo el día, pero bueno, vamos a estar tratando de censar la mayor cantidad de especies de aves, ya que es muy importante porque a nivel mundial es el Día Internacional de Observación de Aves. Bien, y como decía Florencia, si el 13 de mayo es el Día Mundial de Observación de Aves, nosotros vamos a estar contribuyendo a esta iniciativa que en realidad es de varias organizaciones internacionales que comenzaron ya hace 3 años atrás a hacer esto mismo. Acá en Argentina es Aves Argentinas quien lidera esta actividad. Nosotros como los Coats, como Club de Observadores de Aves, que estamos bajo el marco de Aves Argentinas, vamos a estar contribuyendo desde acá, desde Punta Raza, específicamente acá en San Clemente. Obviamente que varios Coats en toda la Argentina también van a estar haciendo actividades del mismo tipo y en otras partes del mundo también van a estar haciendo actividades similares. Así que la idea es que podamos entre todos, como decía Flor, censar aves, contar cantidades, tomar datos, hacer un poquito de todo y a su vez también acercarle a la gente esto de la observación de aves que es un pasatiempo muy entretenido y además que favorece mucho la conservación de las aves. ¿Tienen algún censo hecho? ¿Cuánta cantidad de especies de aves tenemos nosotros en San Clemente? No, estamos en eso justamente, estamos trabajando en eso. Nosotros participamos en el censo neotropical de aves acuáticas que se hizo en febrero. Estuvimos con Laurita acá en el puerto también y con guardaparques de Conesa y de la Valle haciendo el censo. Y bueno, básicamente necesitamos tomar datos tanto en verano como en invierno en las cuatro estaciones para poder sacar un número total. Pero sí, en realidad hay un número estimado para Argentina, que son 653 especies, que el último censo que dio fue en ese número y sabemos que hay más especies, solamente que no están del todo registradas. Así que bueno, la idea es cada censo ir sumando más y más cantidad de animales, además que siempre aparecen nuevos registros y demás. Así que bueno, todo lo que vayamos recolectando en estos días, en estas jornadas y durante el año, va a ir sumando para ese numerito y quizás vamos subiendo el ranking. Ahora estamos octavos, como Argentina está octavo en el nivel de ranking. Luego del censo se estudia también la conservación de las mismas, ¿no? Exacto. Los datos que vamos a tomar nosotros, en realidad, para la gente común, es simplemente conocer las especies, saber diferenciarlas, ver los bichos que vemos todos los días alrededor nuestro y quizás no saben ni cómo se llaman. Y extra eso, nosotros también tomamos esos datos y los analizamos, los procesamos y los preparamos también para que tengan una utilidad. Lo que se toman son esos datos, exactamente. Cantidades, estimar la cantidad de la población local, la cantidad de la población que es migratoria, porque acá saben que en Punta Raza, en esta zona, es un nido estratégico para muchas cantidades de especies que vienen a migrar a estos lados, que van y vienen. Así que tenemos poblaciones locales y poblaciones que emigran. La idea es tener todos esos datos bien frescos y mantenerlos siempre activos para poder tener un poquitito más el panorama más claro de cuántos son los animales que andan por acá, por esta zona, y qué acciones hay que hacer para conservarlos. Exacto. Claro, Flor. Para cerrar, querés invitarlos a la gente nuevamente y explicarles el lugar, horario, y que puede venir todo tipo de público también. Exacto, sí, a toda la comunidad. El sábado 13 de mayo a las 7 de la mañana acá, hay que madrugar, pueden traer el mate, los que tengan binoculares, cámara, bueno, algo para anotar, lo que quieran para, digamos, que les sirva, para lo que es la observación. Y más que nada, no es necesario que sean expertos en observación de aves. A ver, yo no lo soy, entonces pueden venir a acompañar, a preguntar, es para aprender y para concientizar más que nada, para pasar un buen momento, que sepan bien lo que es la conservación. Es muy importante que se empiecen a hacer estas movidas para que la gente tenga en cuenta lo importante que es San Clemente, los espacios naturales que tiene San Clemente. Compartir un momento y prestarle atención a la fauna que nos rodea. Exacto, traigan repelente, algún gorrito y, bueno, no se supone por lluvia eso, abrigo por las dudas también.